¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien jóvenes, pues bienvenidos a todos ustedes de nuevo a Rocket League. De hecho, feliz cumpleaños Rocket League. En este momento está el evento del 6 de julio al 19 de julio. Tenemos el evento de Birthday Ball o Birthday 7 Ball, no sé cómo se llama exactamente. Pero es celebrando el séptimo aniversario de Rocket League. Y como estarán viendo en los desafíos, sí jóvenes, no es un bug, no es nada del otro mundo. Efectivamente, hay desafíos por el cumpleaños de Rocket League que nos dan créditos. Básicamente, como lo dice el título, no es clickbait. Nos están regalando créditos en un juego gratuito. Créditos, para quienes no sepan, son básicamente la moneda de Rocket League que se tiene que comprar con dinero real. Básicamente nos están regalando dinero. Pero, vamos, no es mucho, no nos están dando mucho. Creo que en total salen aproximadamente 300 créditos, 300 roquetavos, como dicen por ahí. No es tanto, no es la gran cosa. Pero venga, que es un juego gratis y te están regalando el dinero o la moneda interna del juego. Que esto no se ve todos los días. Esto, de hecho, no se ve nunca. Yo no lo he visto nunca, al menos no jugando, no el tiempo que he estado jugando. Y no, no basta con eso. También nos están dando un drop importado, que es estas bolitas de donde salen objetos importados o de rareza muy extraña. Vaya, por decir así, la redundancia abunda aquí. Y también tenemos estos huevos dorados de 2022, que te los dan cada vez que juegas 20 partidos. Cuando juegas 20 partidos en total, en el modo de juego del 7 aniversario, te dan un huevo de oro. Estos huevos de oro adentro pueden contener, pues, mil y un cosas. Pero muchas personas, yo sé que los guardan y dentro de unos meses, quizá años, los revenden, los tradean con otras personas y sube su valor. O sea, que básicamente, todo lo que consigas aquí es créditos. O sea, están los créditos que te dan gratis. Hay unos de 25 créditos, hay otros de 50 créditos. Y creo que este de aquí, que es el que yo todavía no consigo, es el de 75 créditos. Así que voy a tratar de conseguir este último desafío de 75 créditos. Ya me dieron aquí este, de hecho ya lo abrí, no lo voy a poder enseñar porque ya lo abrí. Me comieron las ansias antes y yo quería enseñárselos, pero no pude y quise abrirlo. Y un huevo de oro, bueno, falta mucho, pero un huevo de oro, pero también lo podríamos conseguir. Así que vamos a ver qué sale de aquí. Claramente recordarles que si ustedes quieren gastarse sus nuevos créditos, sus 300 créditos, pueden utilizar el código de creador jugador Rangel en la tienda de Rocket League. Claro que sí. A ver, Cooper, ¿qué me pongo? Un Tesla. Un Tesla. Un T... Analis, ese te iba a decir. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Estoy viendo todos? Ese, el McLaren. ¿El McLaren? Creo que este carro no me va a servir muy bien para hacer... Los vuelos estos... No, no me hallo. Yo traigo el mismo en naranja, pero pues no le hallo. ¿El mismo qué? El mismo carro, pero en naranja. Ah, el... ¿Te cambiaste el Titanium White? Sí. Ah, ok, vale. ¿Es mía? Ay, güey, creí que no le iba a dar. ¿Se lo lleva Cooper? Uy, güey. Bien, nice. Ah, hasta el efecto de gol te cambiaste y todo, excelente. Día nuevo, Cooper nuevo, qué fresco. Sí, así es. Oye, a todo esto, ¿cómo se hacen los centros y los despejes? Es lo que no sé. Despejes, sí, pues nomás. Por decir, antes de... No es que vaya a pegar, pero si va a pegar en una esquina. Básicamente despejarla antes de que llegue, ¿no? Ándale. Nah, no inventes. ¿Qué pedo? Estos güeyes no están jugando, ¿o qué? Ya sé. Es el partido más fácil que hemos tenido desde ayer. Pero, pues yo tengo 20 despejes. Ay, güey. Sí, creí que no le ibas a dar. En mi pantalla se vio que no. ¿Y eso? A mí me faltan creo que tres despejes para que me den el desafío. No me acuerdo. Tenía 47 y pide 50. Yo te volé. Es que ayer no jugaste. Ayer no hiciste nada. No inventes. Ayer nada más te dedicaste a reventar, gente. Ahí vienen estos güeyes. ¿Qué hacen? Güey, güey. Ah, si va a ser gol. Sí, sí, sí. Ojo, ese ya es gol. ¿Vamos? No, la pararon. Ahí viene este, ahí viene. Uy, güey, me sacó de onda. Es que creí que te iba a explotar a ti y de todos modos le íbamos a dar. O sea que están desesperados. Están desesperados ya. Quieren acudir a las técnicas prohibidas. Ojo. Ay, güey. Mira. Ok. No, mami. Les doy yo. No hicieron nada, güey. No hicieron nada esos güeyes. De hecho, creo que yo tampoco hice muchos dos goles, pero se sintió muy fácil, la neta. Quieren otro partido. Quieren la revancha. Ahora sí se van a poner las pilas. Si empiezan a jugar sucio, la neta. Qué decepción, ¿eh? A ver, vamos. Y la gente, así la gente. Ay, güey, casi me revienta. Ve, ve. O sea, el vato quiso reventarme. No pudo. Y aún así su compañero no la salvó, güey. Ahí venían, ahí venía, güey. Ahí venían. Me quiso reventar y no pudo. Vamos a jugar lo más limpio que podamos. Obviamente. Como siempre. Mira, ahí vienen, ahí vienen. ¿Qué están haciendo? No sé qué están haciendo. ¿Ya voy? De hecho, ahora que lo pienso, ahorita que lo pensé o que lo vi, más bien, en este McLaren creo que no tengo ningún efecto de gol. Hola. Le pegó a este hombre. Están haciendo sus pinches tácticas bien raras. De pegarle acá a mitad del... De la cancha. Sí, le están pegando al... Les pasan las matas. Quieren hacer técnicas que ni ellos saben cómo funcionan, pero ahí andan. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uy, güey, creí que le iba a meter, ¿eh? Iba a rebotar en mí. ¿Ve? Ahí viene. ¿Ve? Aquí está al lado. Güey, aquí... Vino a reventarnos y ni les funcionó. Ni supo cómo reventarnos. Ahí está aquí al lado, nomás se puso al lado y se puso al lado y se puso. Me dio un lleguecito nomás, así como... ¡Quítate! Por favor, hazte un lado. A ver, hazte espacio. Hazte espacio. ¿Ves? No la tapan. No, no inventes, bro. Va a venir a pedirnos. Oigan, por favor, se pueden quitar de su portería. Quiero anotar un gol. Hagan espacio. Hagan espacio. Mira, ¿ves? ¿Ves? ¿Ese güey ya nomás se fue para arriba o qué? Creo. Que cayó del cielo. Ellos son la prueba viviente de que... Esas técnicas no funcionan. Ah. Ah, no llegaba. Digo, no le di, pero no llegaba. No, me troleó. Güey, creí que iba a entrar esa, eh. Tuve fe. Solo es eso, Miles. Un salto de fe. Ay, güey. ¿Este güey qué pedo? ¿Es que quieren hacer eso de que rebota en él? Ya lo exploté. No sabía hacerlo. Ok, a ver si va. No, fue muy a la... Perdón. Uy. Bien. Ahora sí. ¿Este es gol? No, pega en la pared. ¡Ah! Ese tiene que ser gol, Dios mío. Uy, uy, uy. No, hombre. Uy, Dios mío. Ese sí es gol. No, sí es gol. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que parece siendo...? Eh, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? No, está no le doy. A ver, ese, ya. Si no entra, ya... Bueno, la pararon, ok. Mínimo, ya no fue pared. ¿Ya se hizo morada? Ah, ya, ya. Si no entraba ahí con eso, no inventes. Es que... Guarda seis. No, Cooper. Ya, estamos seis cero, hermano. Bueno, sí es cierto. Se hizo morada. Siguiente. Siguiente ganamos. A ver, vamos a ver qué hacen. Ah, ahí está. Ahí está el gol. Ojo, el gol. No. ¿No le... Hola? No, no le diste, bro. Lo rocé. Lo normal. ¿Cuál hace ahí? Lo normal. GG. Yo que creí que me iba a ir mal con el McLaren, eh. No ves, si eres... Si eres... Estás pro. Eh, creo que ya lo hice. Sí, ya lo hice. ¡Sesenta y cinco créditos! ¡Ah! Esto es... Easy. Dinero gratis. Literalmente, un juego gratis te está regalando dinero gratis. No fuera el Fall Guys. ¿No fuera Fall Guys? ¿No fuera Fortnite? Porque no, 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 no. Dinero. Danos dinero. Cuatrocientos cincuenta créditos tengo ya. ¿Para qué me alcanza? Pa' nada. Excelente. Bueno, igual creo que con cuatrocientos cincuenta créditos me puedo comprar el... El... Ah, no, el Starter Pack ya no trae dinero. ¿Eh? Ya no. No, yo creí que traía, ya no trae dinero. ¿Ya ningún paquete trae dinero? Bueno, ahora técnicamente si me compro quinientos créditos, o sea, ciento siete pesos aquí en PC. Tengo palpase. Ya tengo palpase. Ah, me salió hasta más barato. GG. Pues nada, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar el video. Efectivamente, el cumpleaños de Rocket League nos trae varias sorpresas. Ya tenemos créditos gratis. Yo ya conseguí suficientes créditos como para nada más comprarme quinientos créditos extra y comprar el pase de Rocket, el pase de batalla, Rocket Pass creo que se llama, no estoy seguro cómo se llama. Pero sí, ya tenemos aquí suficiente, así que nada. Eh, jóvenes, muchas gracias por haber visto el video hasta este momento. Eh, si les gustó, ya saben, dejen su like, suscríbanse, eh, consideren hacerse miembros del canal, dejen un súper gracias aquí abajo en el corazón de, de súper gracias. Y pues nada, chicos, muchas gracias por haberse pasado, gracias Cooper por haber estado por aquí. No nos va a responder porque lo acabo de mutear, pero muchas gracias, jóvenes, ya se lo saben, cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra. ¡Suscríbete al canal!